No os podéis imaginar el placer que da encontrarme con una amiga, eso es fundamental. Encontrarme con una actriz, que no tengo reclinatorio, pero si no me pondría antes reclinatorio, te lo digo de verdad. Es tan difícil, tan difícil, imaginar a la protagonista de La Novia Gitana, ponerle rostro, ponerle cara, ponerle verdad, porque ese personaje es tremendo en todos los sentidos, que cuando uno ve a Nerea, se le va a todo. O sea, es ya esa inspectora, es ya esa jefa, es ya esa mujer con tantos problemas por dentro, con tanta mierda, perdón por la expresión, metida en ese cuerpo, pero que tira hacia adelante como si fuera una madre coraje para llevar a cabo la investigación de esa muerte, que uno se queda atrapado en una serie perfecta, dirigida por un señor como Paco Cabezas, al que le debemos muchas cosas y le debemos el honor de haber querido dirigir esta serie, siendo un hombre bastante reconocido en la industria americana, que se haya venido a España a hacer las series ya, para felicitarle, darle ese toque que sabe darle Paco al cine, al thriller, porque este sí es un thriller de inicio a final, y la lástima que yo le decía a su protagonista antes de hablar con ella es que no hayamos podido ver toda la serie, pues para de alguna forma, con los ocho episodios, que es de lo que vamos a hablar, no mucho, porque tampoco podemos descubrir demasiado de lo que va a pasar, pues darle forma en la mente del que os está hablando, imagino que de otros compañeros que también necesitábamos ver un poco más. Pero bueno, 3Player Premium sigue sus normas, es una plataforma de Antena 3, donde de verdad que el producto que emite es muy bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de alguna otra serie, pero para mí era imprescindible ver la novia gitana, poder hablar con Nerea, ver cuando la vi en Málaga, que estaban todavía rodando, que estaba nerviosa, muy metida todavía en personaje, y le costaba de alguna forma casi articular palabra, porque imagino que ha sido un trabajo duro, al que va a volver a encarnar, porque en San Sebastián se dijo y se anunció que el segundo libro, o sea, la segunda temporada, está ya en marcha y se va a poder ver. Querida mía, es un placer reencontrarme contigo, Nerea, felicitarte, te lo digo de corazón, si no, no te hubiera invitado, que yo no te descubro como actriz, y me parece una actriz inmensa desde que te vi por primera vez, y tú lo sabes. Y aparte del cariño que nos podamos tener, está la verdad de un personaje como Elena, que es esta policía que va a investigar, os voy a contar muy poquito el argumento. En la película, o en la serie, mejor dicho, arranca con la aparición de una joven gitana vestida de novia, no es la primera vez que pasa esto, vamos a ver cómo ya ha ocurrido un caso similar, y curiosamente y desgraciadamente ha sido con otra hermana de ella unos años antes. Y ahí empieza y arranca la novia gitana. Espectra Blanco. Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. ¿Y sus cortes? Trozos de cristal. Le han rapado la silla izquierda, le han hecho tres ojeras con un taladro en el cráneo, y le han metido los gosanos dentro. ¿Os recuerda algo? La novia gitana. Su puta madre. Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba. Muchísimas gracias, Andrés. Quería decir una cosa. Mira, claro, todo lo que has dicho es maravilloso y no te das cuenta, pero claro, yo siempre te escuchaba y sé quién eres y lo que sabes de cine. Que me cuentes esto ahora mismo, que hables así de mi trabajo, desde luego dice que algo estoy haciendo bien. Pero la primera vez que te conocí fue cuando estábamos con la promoción de La Isla Mínima. Y yo ya te admiraba, hacía mucho tiempo para mí. Yo recuerdo ese momento en que entré a hablar contigo y iba con Alberto y no me acuerdo con quién más. Estaba súper nerviosa. Hoy estoy muy tranquila porque efectivamente eres un amigo, eres una persona muy cercana y sobre todo estoy muy agradecida. Agradecido yo por muchas cosas y por brindar el trabajo que brindas siempre, porque solamente sabes trabajar desde la verdad y a veces eso es muy duro. Vamos a empezar por el principio. Yo imagino, Nerea, que cuando te ofrecen o te dicen vas a ser la prota de la novia, y por esa cabeza tienen que pasar mil cosas. Por un lado, ilusión. Por otro lado, un personaje con mucha carne, con mucho trasfondo detrás, que hay que trabajarlo muy duro desde un principio. Y por otro lado, muchísima responsabilidad. Por mucho que este Paco, que te habrá ayudado una barbaridad. ¿Qué sientes cuando dices vas a ser esta inspectora? Claro, es que, uf, todo eso. Lo primero, lo que más me costó sacarme antes de comenzar a estructurar a Elena fue la responsabilidad de querer cumplir las expectativas de todos los lectores. Porque cada lector tiene a su Elena Blanco en su cabeza y yo no puedo cumplir esas expectativas. Claro. Eso fue lo primero que me tuve que quitar, porque si no, no estoy trabajando desde el lugar correcto. Y a partir de ahí es, bueno, entender lo que es Elena y empezar a armar un personaje que nada tiene que ver conmigo, que tiene otra forma de afrontar las cosas, otra... Elena parece, pues eso, lo que estabas hablando antes, de no poder ver los ocho capítulos. Elena yo creo que es el personaje que se descubre en los ocho capítulos. Tiene un arco muy, muy, muy grande, muy potente y lo primero que te encuentras de ella parece una... es hipertérrita, es una mujer que parece que no tiene emociones, aunque ya desde el primer capítulo empiezas a ver grietas, pues muy colocadas, muy trabajadas, porque también en el libro están, pero se va descubriendo con el tiempo. Entonces, ¿qué capas tiene Elena? Pues lo primero que tiene es que ella, el trabajo le permite sobrevivir. Porque se coloca en la cabeza, ella vive en la cabeza, porque no puede vivir en la emoción, no puede estar en ese lugar, tiene que estar en la cabeza, en esa obsesión continua para resolver casos. Entonces, esa es la primera capa, ¿no? Y luego a partir de ahí, y ya se verá a medida que avanza la serie, cuando Elena entra en emoción, todo se va a la mierda, pero se va a la mierda en grande. Entonces, eso era muy interesante como primera capa y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Una mujer que no conecta con casi nadie, conecta solo a nivel de amistad con María Ajo, con Mona Martínez, con el personaje de Mona, porque tienen su propia historia juntas, pero luego conecta con personas que tienen dolor o grietas. En este caso, la mamá de las niñas, que hace Mónica Estarreado, porque está en el mismo dolor que ella, conecta desde la forma que tiene que conectar Elena, ¿no? Con Susana Macaya, justamente la asesinada, porque es muy parecida a ella, una mujer con muchos secretos, con muchos dolores, y también con Zárate, también con Zárate en un momento determinado, porque Zárate también tiene unas grietas de dolor, ¿no? Y con eso empiezas a formar un personaje muy complejo. Y ya cuando llegas a rodaje con todo trabajado, a partir de ahí vas sumando capas, tomando decisiones, y Paco, yo siempre digo que habla Paco, habla mucho de genuosidad y de libertad, que se le han dado creativamente, y está muy contento y muy orgulloso de eso, muy agradecido. Y yo, y el resto de los actores también, pero yo desde luego a nivel personal, de la libertad y la genuosidad de Paco con nosotros, y eso no es libertinaje, no es que haya hecho lo que me dé la gana, sino que construimos a la par, mirándonos, sabemos lo que es y lo que no es. Es una construcción generosa y positiva continuamente, y eso es muy difícil de encontrar. Pero fíjate, que es lo bueno, y por eso digo que estás bárbara en lo que yo he visto, y imagino lo que me falta por ver. Tu personaje no es nada empático con el espectador. No lo era la novela, pero yo me voy a olvidar la novela, vamos a centrarnos en la serie, como tú dices, la novela está en la mente de muchos tal, Paco le ha dado la vuelta a muchas cosas, lo ha simplificado en otras, lo ha complicado en otras cosas, por lo menos en lo que yo he visto, cosa que me parece muy acertado, para que el que vaya a ver esto, tiene que ver esto y no tiene que comparar. Eso yo lo quiero dejar muy claro, a lo que voy. Es un personaje nada empático, absolutamente nada, que el espectador va a tener que entrar en ella, y sin embargo, y el milagro, se hace realidad cuando coges de la mano al espectador, haces que se introduzca, o que intente introducirse en su mundo, aunque no dejes, aunque tu personaje no deje entrar en su mundo, haces que ese espectador te coja de la mano, porque es la única forma viable de entender a esta mujer y de quererla, porque hay que amarla, necesita mucho amor, esta mujer no tiene amor. Efectivamente. Vamos a averiguar por qué, pero en principio, y lo que vemos, no tiene amor, y hay que cuidarla, de alguna forma, y hay que admirarla. ¿Qué es lo que me sorprende a la hora de tu interpretación, entre otras cosas, la mirada? No tiene nada que ver con la tuya, en la realidad. Es una mirada muy oscura la que tienes en esos episodios. No te reconozco. O sea, dices, ¿dónde está el brillo de su mirada? No la tienes. La forma de andar. Tú no andas así. La forma de componer, de moverte los brazos. Es otra persona. Y a mí eso me trastoca. Desde el minuto uno, no te veo, y veo a ese personaje que me produce, por un lado mucha ternura, por otro lado mucho rechazo, y por otro lado mucho amor. O sea, y eso, que parece muy fácil, bueno, lo estoy diciendo, hay que hacerlo. Por eso te decía, ¿cómo ha sido todo ese proceso, que me has contado al principio, de dolor, de alegría, ¿cómo ha sido? Pues, yo siempre, de hecho, he estudiado danza, y yo soy... Trabajas mucho con el cuerpo. Esa parte de danza, no porque quisiera ser bailarina, todos mis respetos, yo nunca sería bailarina, porque, vamos, estoy años luz, pero para mí la danza y todo ese tipo de arte tiene que ver con entender las emociones a través del cuerpo y de los movimientos, ¿no? Para mí era muy importante que haga un personaje intento, que ahí este... A Elena lo tenía muy claro, de hecho, salían cosas solas. Por ejemplo, las manos en los bolsillos, que no es una cosa propia de una inspectora o de un policía, no es algo incluso protocolario. Es una cosa que yo no podía evitar. A mí me encanta, porque a veces me sorprenden, mis propios personajes, me encanta sentir eso, que solos hacen cosas que no puedo parar. Y como es en Elena, por ejemplo, tenía claro que tenía que tener la espalda muy recta. Hay una colocación en la cabeza, hay una rigidez, cosa que yo siempre estoy totalmente doblada, ¿no? Pero en la mano en los bolsillos fue una sorpresa absoluta. Y para mí, luego, con el tiempo me di cuenta que tenía que ver con una protección de la emoción y del dolor que está justo en el plexo solar. Y que esas manos en los bolsillos hacían que se cerrase, que de alguna forma, aunque vaya recta, está protegiendo sin abrirse a nadie. Son cosas que me sorprenden. Trabajo con una persona maravillosa. Siempre digo que es la mitad de mí y que vamos de la mano, que es una chica que la llamaron la mujer más guapa del mundo, en el periódico El Mundo, yo creo, o en El País, hace algunos años. Ella era actriz, pero pronto se dio cuenta que lo que gustaba eran desgranar guiones. Una compañera que siempre está ahí, que me ayuda a salir de la zona de confort, a buscar, bueno, se llama, y la conocen, por supuesto, muchos compañeros, como Naya Oirni, o Verónica Chegui, o Elena Naya, un montón de gente que trabaja con, ay Dios mío, ahora no va a salir. Vaya te saldrá, tranquila. Con, ay Dios mío, Paz Moral, que antes era Paz Gómez. ¿Era actriz? Era, era, era hace muchos años que no es. Es mi compañera, yo siempre digo que es esa patita de Elena Blanco, sí, con ella desgranamos todos los guiones, hay un trabajazo enorme, hacíamos unos esquemas, imagínate, rodar esa serie tan compleja, porque te falta mucho por ver, con ese arco de personaje, teniendo que hacer cosas que no sean en el momento, es decir, no estoy rodando progresivamente, estoy rodando una escena del primer capítulo y una escena del ocho, eso es una locura, si no tienes todo claro. Claro, es a lo que te voy a decir, la gente, y yo como espectador veo una cosa completa, un trabajo que va creciendo, o encreciendo, traumatizándose o no, pero claro, vosotros rodáis hoy, no sé cuántos exteriores de tal, luego rodáis al interior, luego rodáis no sé qué, y hay que conservar ese arco y saber en qué momento está ese personaje, porque no es un personaje plano, como tú dices, va creciendo y el espectador va, en este caso, a entenderlo y a saber de ese personaje, y eso tiene que ser duro, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo, Paco tiene mucho toque, Paco es un genio y tiene mucho toque, no es un genio, todo lo que está en la serie no hay absolutamente nada gratuito, pero nada gratuito, hablo de un papel encima de una mesa, de algo muy pequeño, que crees que eso lo ha puesto el de arte, está todo revisado por Paco, yo tengo también muchísimo toque, si ves mis guiones es una persona con toque, de hecho Paco cuando venía, no te voy a poner aquí, digo, Paco no se toca mi guión, mi guión es todo, es todo yo, es yo en esa locura ordenada de todo, ¿no? Pues lo que teníamos era, se reía mucho, entraba, cuando entraba la gente a los camerinos, que aparte a Paco y a mí nos gustaba que todo el mundo, o sea, a mí me gustaba tener un camerino, sino que todos, aunque vinieran por un día, estuviéramos todos juntos y hiciésemos equipo, entonces, yo en los camerinos comunes pusiera poniendo mis pancartas, que eran los capítulos, que son cuadraditos, con colores, donde sabía dónde estaba, con frases clave, que ya me decían dónde me colocaba, y con estrellitas, y redondeles de colores, que me decían con quién estaba y en qué momento estaba, entonces, si yo tenía alguna duda de lo que fuera, o me caía una secuencia que no tenía en el guión ese día, porque eran ocho y no me podía ir con los ocho todos los días, pues iba allí y decía, tacatacata, ya lo tengo, entonces, eso era muy guay, ¿no? Entonces, tener este talk viene bien, sí, era complicado, pero a la vez, ya cuando Elena está sentada, eso anda solo y Paco, ir de la mano de Paco en sus pantuflas, con sus pantuflas y sus gorritos, y nada, era maravilloso, sí me costaba mucho como no tiene nada que ver conmigo y contenía tantísimo todo el rato que cada vez que decían corten yo saltaba, pegaba saltos, me subía a las mesas, le daba chuches a Paco, a todo el equipo, porque necesitaba soltar y sobre todo expresarme como yo que soy mucho más intensa y más emocional. Más torbellino. Totalmente. Más torbellino. Era fundamental y tú lo apuntabas, tener un reparto. No hay ninguno que esté mal. Son increíbles. Yo, perdón por la palabra, alucino, es decir, cómo están todos. Y eso, para una buena actriz, es fantástico, porque te ponen a un nivel en el que el tú a tú, el réplica o no la réplica o el estar al lado sin hablar simplemente, es una escuela maravillosa, porque te hace estar a un nivel que no te permite bajar en ningún momento ni relajarte. Con lo cual, en ese aspecto has tenido que ser muy feliz también. Súper. También es cierto que yo no me relajo nunca ni creo que esté en ningún momento para mí esta carrera. Algo maravilloso que tiene es que no lo sé, no sé nada y continuamente tengo que aprender. creo que tenemos mucho ego y que ese ego tiene que estar siempre a raya y que la cuestión es justamente aprender de todo lo que tenemos delante continuamente y nunca pensar que estamos más allá. Eso me encanta, eso me pone en riesgo todo el día. Tener actores así, tener a Mónica delante haciendo lo que hace, pues claro, te da la vuelta. Te dice una frase y tú no sabes, me costaba mucho porque de repente cuando me decía, pues por ejemplo en esa cocina tú tienes hijos, ese momento no podía ni tragar y tenía que contener porque no podía llorar. Eso te cuesta muchísimo porque lo que me viene de Mónica que es todo verdad es muy tremendo. Entonces tienes que agarrar eso, aguantarte y decir un sí cuando tú puedas sin romperte. Pues maravilla, maravilla, pero todos los actores incluso los que han venido un día y decías, ole, ole. Elena es un personaje difícil, es un personaje de tripas, solo una actriz como tú que es muy de tripas aunque en la cabeza te funciona, hace que estés encadenada mucho tiempo este personaje. ¿Es fácil dejar a Elena? Mira, ¿sabes que Elena me ha enseñado un montón? Todo el mundo me preguntaba, incluso al principio de rodaje, pero vas a aguantar este rodaje que es tan duro. Yo hago deporte, yo soy una bestia, me da todo igual, a mí lo que me gusta es trabajar, no quiero vacaciones, yo solamente quiero trabajar, me encanta, es lo que me levanta cada mañana, pero es cierto que era un personaje muy difícil, pero resulta que como personaje, como persona, esta Elena vive en la cabeza mucho más que en la emoción. Lógicamente los días que entraba en emoción eran muy complejos y acababa reventada, pero normalmente me ayudaba mucho porque yo vivo mucho más en la emoción que ella. Entonces me ha ayudado mucho, mucho. También es cierto que en los cinco meses salía de Elena cada vez que decían corten porque lo necesitaba, porque no podía estar contenida así todo el día. Pero no sé si te han dicho que como siempre iba vestida igual, yo me iba para mi casa vestida de Elena Blanco y me levantaba por la mañana y vestía de Elena Blanco cinco meses de mi vida. Todos los días. Entonces llegaba y me saltaba vestuario, solo iba diciendo chicos me toca el jersey gris para adentro y ya me iba y en maquillaje como me tenían que poner ojeras pues también entonces me dedicaba bueno voy a tomar mi desayuno, mi café y a mirarme lo que hay. Entonces era como atajar tiempos y además también las botas, los pantalones que aparte estuvimos fue un trabajo conjunto con Antonio y vestuario que fuimos a buscarlos no había pantalones, no hacían pantalones de gadera, me daban solamente de cintura, Elena no va enseñando culo, no tiene nada que ver con eso y tenía que llevar una pistola yo creo, pues son pantalones de hombre, son pantalones de hombre, por eso el tiro los lleva por las carrancas y ponerme esa ropa ya hacía que saliera de casa caminando como Elena, entonces me la ponía ya, aunque emocionalmente no la ponía y entraba al llegar a rodaje cada vez que tenía una secuencia. Curioso, ¿tienes ganas de volver a reencontrarte con Elena? Puf, sí, cuando terminamos la serie lo hablábamos con Laura García de producción todos decíamos ¿por qué no rodamos la segunda seguida? ¿por qué este parón? Si ya estamos, ya estamos esto, ya está encaminado, yo me hacía la segunda seguida. Claro que tengo ganas, me encanta, la amo, la adoro, yo creo que ahora mismo es el trabajo más maduro y más maravilloso de mi carrera y lo tengo clarísimo igual que Paco que dice que es su mejor trabajo pues igual el mío, muchísimas ganas de afrontar la segunda. El segundo libro es muy potente, ¿eh? Todavía no me lo he leído porque tengo mucho miedo me he leído el primero antes de la primera temporada pero no puedo tener más información, me da miedo a leer el segundo antes de los guiones porque tengo miedo que la información me modifique, tengo que leérmelo porque totalmente tengo que leer los guiones y aunque no quiera me los tengo que leer porque no voy a rodar en progresión por lo tanto me los tengo que leer todos pero le tengo un poquito de respeto para, porque al final esa información te condiciona puede condicionarte eso está claro y da tiempo para algo más aparte de hacer una serie te da tiempo a enfocar otros trabajos o en teatro o en cine o lo tienes un poquito parado todo. No, acabo de rodar Operación Marea Negra 2 justo después de rodar La Novia Gitana justo me fui a rodar eso que por cierto en La Novia me disloqué el hombro el último día de rodaje Sí, súper bien Estaba rodando claro, no puedo hablar de esa secuencia porque es una secuencia de los últimos capítulos muy potente y tenían que darme con una piedra en la cabeza la primera todo el mundo wow, que bien has caído te has lastimado y yo no, estoy estupenda genial segunda como si me hubieran anulado el cerebro me caí de lado con el hombro rotado me disloqué el hombro y no dije nada aunque no podía ni moverme lloraba lloraba de dolor pero como bueno, estaba lloviendo no se estaban enterando cuando me quitaron el neopreno porque tenía un neopreno puesto ya ahí empecé a gritar vino una de producción que le llamamos Maravilla que es osteópata entonces me di siempre dice Maravilla entonces venía Nerea Maravilla uy, le veo pálido y me dice el hombro aquí aquí con un bollo gigante maravilla maravilla tenemos que rodar hasta las 8 de la mañana era el último día y eran yo que sé la una y media y me dice Maravilla Nerea Maravilla uy, todo bien uy, qué bien uy, qué bien por aquí bueno Nerea, cariño cierra los ojos que te voy a hacer algo a ver si te quito tensión me lo colocó me desmayé a partir de ahí venía Paco venía todo el mundo Nerea, estás bien y digo estoy súper bien fenomenal no podía no podía no podía hacer nada pero pasamos el día y ya está y es más me lo colocaron súper bien no me rompí nada tuve una rehabilitación y al mes estaba rodando Operación María Negra y luego estoy estrenando bueno llevo todo el año con mi primera pieza como directora que se llama Memoria que rodengo de Kistán estoy obsesionado con el cambio climático los abuelos su legado las personas mayores y el legado la memoria que debemos no olvidar y colocar en el lugar correcto a las personas mayores que son los sabios no es una cosa que ya no vale que es muy triste que esto esté en nuestro en esta parte occidental tan evolucionados que somos y me fui a rodar esta película Uzbekistán y bueno ahora voy de camino a los Goya con mucho trabajo por delante porque hay cosas impresionantes pero muy contenta y también preparando pues mi segundo trabajo como directora y con muchas cosas ¿Documental o ficción? es que me encanta moverme ahí en ese terreno raro maravilloso que está entre la ficción y la no ficción que cuando te sientas no sabes qué es lo que es bueno deseando verlo te digo esto porque ya más media hora no ya porque yo lo que espero verte mucho quiero que veas los ocho capítulos y me cuento si lo veré y te contaré pero tengo que ir con los tres espectadores viendo la serie es que me da mucha rabia porque es lo que dicen los espectadores no empatizan con Elena es el como digo yo es la antipotagonista hasta que vas entendiendo a la protagonista y la amas pero para eso tiene que pasar tiempo y me da mucha rabia que no puedas ver todo la veré sabes que la estoy viendo y me voy viendo la capítulo a capítulo y prometo que cuando termine te digo algo y te voy a decir siempre cosas buenas es que eres muy buena querida gracias y cuando alguien es bueno es bueno no hace falta pelotear gracias por estar aquí porque sé que tienes muchas cosas en mente gracias por apoyar un trabajo y una serie estupenda que se puede ver en la 3 player medium porque es que hay que apoyarlo es que es un privilegio apoyar y hablarlo es un privilegio de personaje que no se le da a cualquiera o sea que si Paco que es un señor muy inteligente como tú has dicho muy muy inteligente quiso que tú fueras la novia gitana el personaje de la inspectora Elena es por algo querido sabes que me llaman Nerea Blanco sí no me extraña como es querida Nerea que te quiero mucho un besito y yo a ti un beso enorme Andrés